¡Suscríbete al canal! Solo hablaba de ir a tomar una taza de café. Tal vez descafeinado para ti. Descubriremos lo que quieren los hombres. ¿Cómo te va? Bien. ¿Has conseguido los viernes libres? Yo tengo todas las noches libres. No lo dudo. ¿Por qué le has soltado algo así? Para acostarme con ellas. ¿Y lo que necesitan ellas? El amor es excitante, emocionante y te vuelve tan loca que crees que vas a explotar. ¡Me ha dejado! ¡Me ha dejado! Estás dolido. Pidimos un tigo y vayamos a ver un estrellas. Los rollos que funcionan. Hola, ¿qué tal? Y los que no funcionan. Una pregunta exactamente hasta dónde puedes inclinarte. ¿Y lo que les ocurre a los amigos? ¿Quieres que salgamos un rato? No. Por favor. Solo si me lo suplicas. Ya lo he hecho. Cuando uno de los dos va... ¿Por qué no reaccionas de una vez y le dices a Jennifer lo que sientes por allá? Más allá. ¡Esto no está tan mal! ¡Bien! Tú eres la que pasa todo el tiempo con un chico que ni siquiera te interesa. ¿Estás enamorada de él? Somos amigos. No lo creo. Oh, sabes que Ryan está en tu cama, ¿verdad? Sí. ¿Y que está desnudo? ¿No? Sí. Fui yo la que le dijo que saliera con alguien, entonces casi no le veía. Y tenía ganas de estar con él. Ha sido un enorme y espantoso error. Lo mejor que puedes hacer es olvidar lo que ha ocurrido. ¿Ya lo has olvidado? No. ¿Y ahora? No, tío. Oh, ni que fueras un elefante. Freddy Trill Jr. Claire Forlani. Jason Bix. Si esperas que una chica se acerque y haga todo el trabajo, no vas bien encaminado. Las cosas no funcionan así. Confía en mí. Disculpa, ¿te llamas Ryan? Todo es posible. Chicos y chicas. Aviso. El sexo lo cambia todo. Chicas, ¿puedo escoltaros hasta vuestra clase? No, no, no. ¿Estáis amores? No me importa caminar. Sí, sí, sí. Adiós. Adiós. Próximo estreno.